DJ Jory Morina Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente Se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Esta noche y en su salda se oye un lamento Esta noche y en su salda se oye un lamento Oiga señor juez Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Esta noche y en su salda se oye un lamento Esta noche y en su salda se oye un lamento Flor de la morina Y que así te gusta el merito Y que así te gusta el merito Flor de la morina Por qué no me deja yo sé por qué Será que a ti te gusta el merito Ay por qué no me deja yo sé por qué Será que a ti te gusta el merito Me dice sabroso Me dice sabroso Y yo no sé por qué Será que el merito Que yo soy sabroso Tú me dices negrito Lito de los riesgos No me abandono Si me deja no se cae Si te gusta el merito Tú me dices negrito Lito de los riesgos No me abandono Si me deja no se cae Si te gusta el merito Y que así te gusta el merito Jordi Molina Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Si Daniela no me quiere No me caso con ella Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Yo apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi suegra me tenía el ojo clavado Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Así le dije a mi novia para que me llegue a mi suegra Daniela no me quites tanto Mirad que estoy confocado Mejor bailo no se abierto Casi es más despidado Enseguida que mi suegra comentaba con la gente Ay que hierro tengo yo Tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía Y pensaba que se asmao Vieja bruta si me viera Cuando bailo arrinconao Pero para complacerla Y seguirle la corriente Te pique uno a mi novia Seguí bailando decente Y pa' completar el cuento Y ser todo derechito Bailando siempre bailando Cantaba en este versito Bailemos abierto Que más rafinao Vamos bailando suelto No quiero zampao Pegando la rilla Si bailo pegao Mi suegra me mira Me tiene chequeao Sigue la parada Bailemos abierto Que más rafinao Vamos baila suelto No quiero zampao Pegando la rilla Si bailo pegao Mi suegra me mira Me tiene chequeao Sila, 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 sila Bailador De Carolina ¡Ven pa' ya! 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 Yo no olvido al año 10 Porque me ha dejado Un cosa muy buena Ay, yo no olvido al año 10 Porque me ha dejado Un cosa muy buena Nada Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó una chiva Una burra monterita Una yegua musiquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, ay, ay Ay, qué bueno pa' bailar Mira, murata Ay, qué rico pa' cantar ¡Ven pa' holder! A 1967 Una burra negra Y una burra negra Y una burra negra Ya llegó diciembre, la fiesta del mundo Con mucha alegría a otro canto sin cesar Los jóvenes viven en la algarabía Al cantar los niños y con el cielo su cantar Pero yo tan triste, que no tengo a nadie Solamente a ella, pero no se encuentra aquí La tiene en sus padres, allá en la frontera Sabrá mi Dios y se acortará de mí Navidad, Navidad, Navidad Y yo lloro, dejéme llorar Navidad, Navidad, Navidad Y yo lloro, dejéme llorar ¡Viva diciembre! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va todo es amargura Las tres pesaditas penas nunca fueron buenas Lo hacen mucho mal Las tres pesaditas penas nunca fueron buenas Lo hacen mucho mal Jodid Molina